Continuamos con la música y vale la oportunidad para dedicarle un tema del productor ecuatoriano a un gran amigo y paisano, a Ángel, para ti, para nuestros amigos un temita ecuatoriano y dice, esta pena mía para Ángel Mora Esa pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza de una melodía el último sueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste que no vendrás nunca, por más que te esperen que ya no me quieres como me quisiste No tiene importancia, yo soy razonable No puedo pedirte, ni amor, ni constancia Ni es mía la culpa, debo ser variable que valen mis quejas, si no las escuchas Y que mis caricias, desde que las tengas tal vez despreciadas, porque fueron muchas Esta pena mía, que es mía, muy mía No es más que la sombra de alguna fragancia No es más que el recuerdo de una melodía Ya ves, que no tiene ninguna importancia